Voy a pasar a compras en Primark que lo tengo por aquí todo así un poco destartalado Madre mía A ver si dura la cámara, que me quedan dos cosas por enseñaros y la última mola un montón De estos calcetines ya os hablé en el último haul que había Primark, que fue también un haul así conjunto me parece y bueno, cuestan 3 euros 3 euros los negros, 3,50 de estos que vienen así como de 3 colores más deportivos y lo que tienen de especial y lo que me gusta a mí de estos calcetines es que tanto la puntera como la talonera son completamente cubiertos tipo algodón y el resto del calcetín tanto por arriba como por abajo del pie empeine y planta tiene textura, entonces permite que respire el pie como si tuviese pulmones bueno, me entendéis, que transpire y bueno, me gustan un montón, los estoy usando muchísimo y me he cogido estos otros dos paquetes me he comprado esta pequeña taza siempre os hablo de la importancia de beber mucho agua pues bueno, aquí tenéis el ejemplo cuanto más grande mejor porque así te aseguras que te la bebes entonces esto te lo puedes llenar de té, una infusión o no sé, lo que sea es que para beber agua al final lo más fácil es hacértelo en infusión porque ya le estás dando ahí un poquillo de sabor viene muy bien algunas para, pues eso, las digestivas o cosas así, no sé, lo que queráis a mí me gustan mucho las infusiones y bueno, no sé de cuánto es esto a ver, además se puede calentar hasta 40 grados pone aquí jarra con cañita no sé cuánto cabe, pero vamos yo qué sé, 750 o algo así no lo pone, pero es enorme si no es un litro, poco le falta y me ha costado 3 euros y es un mapache con gafas para el lavavajillas antes de usarla también me compré esta que se la vi a Alba en uno de sus vídeos también en el hall de Primark ay, los hall de Primark cuánto daño hacen y esta cuesta 2 euros es una bola yo qué sé, súper divertida pues igual para beber mucho os he dicho alguna vez que las tazas y los vasos me van a echar de mi casa en serio esto me flipa esto me lo enseñaron unas amigas por Instagram pues estábamos por Instagram, por WhatsApp estábamos hablando de ir a Primark y tal y me enseñaron esto y, ostras es lo más perro del mundo pero me encanta es un brazo en plan pinza con tipo brazo como lo estoy viendo al revés no sé hacerlo con tipo brazo para poner el móvil a que es lo más vago del mundo que habéis visto es en plan para usarlo sin manos no sé me encanta esto sabéis para qué es ideal para ver Snapchat sin coger el móvil con la mano a que lo queréis es ideal esto fue un poquillo más caro para ser Primark creí que había sido más caro 5 euros creí que eran 12 pues mira qué bien ni lo he abierto todavía os lo enseñaré por Snapchat seguimos he comprado estas gomitas que están fenomenal para hacer trencitas y peinados y demás y estaba a 1,50 las había negras también pero bueno cogí estas transparentes porque tengo la punta rubia pues mejor transparente un pack de 4 limas por 1,50 no sé qué tal serán pero es que las pierdo siempre así que las vi y las eché en la cesta de Cris de Primark compré también los algodones tamaño gigante los discos estos los grandotes que ya los he usado más veces y yo creo que o te encantan o los odias porque hay gente que dice que son lo peor y a mí la verdad es que me suelen gustar estos los he probado peores y estos están a 2 euros y bueno os enseño algo de ropa aunque lo tengo aquí súper arrugado de estar esperando para grabar el vídeo una camiseta gris así bastante grandota que me costó 8 euros esta está muy bien porque es muy larga entonces puedes ponerte leggings debajo o unos shorts o lo que quieras tengo que plancharla y como veis me encanta el gris es mi color favorito compré unos leggings negros normales y corrientes bueno piratas y es que los cogí porque los vi bastante robustos en comparación por ejemplo con los de Zara que los veo tipo carpaccio estos los veo bastante duritos me costaron 4 euros un paquete de pilas esto lo ponen llegando a la caja a pagar me da igual que sea mercado en la Carrefour Primark si veo pilas las compro nos pasa también hasta en Ikea en todas partes siempre tengo que tener pilas es una cosa loca me costó 1,20 6 pilas las 6 más baratas contadmelo quiero pilas siempre compré esta camiseta que sabéis que ha habido un montón de camisetas con emoticonos y demás y estas pues yo que sé me hizo gracia esta costaba 8 euros y pone viernes algo así un poco Miley ¿no? este smiley bueno pues esta también como veis gris me encanta el gris y esto con vaqueros pues bueno yo que sé es muy graciosa aunque solamente te la puedas poner los viernes esta me encantó de Mickey Mouse que también me costó 8 euros es la media de precio de las camisetas así un poco más chulas de Primark es Mickey Mouse boca abajo y si es gris también es que no puedo no lo puedo evitar está como haciendo el pino por delante y por detrás tristrás esta la he comprado porque me gusta mucho la tela a pesar de saber que me va a durar un año esta camiseta porque la tela es súper fina y si es gris también madre de mi vida en fin esta estaba pone 10 euros pero yo creo que estaba más barata porque la pillé en la zona de rebajas ya de liquidación o lo que sea y bueno lo que os digo la tela es súper fina tengo la de los tres monos de emoticonos de whatsapp y es exactamente la misma camiseta pero con el este de los rolling stones y eso y por último unos pantaloncitos de pijama de cuadraditos a 4,50 como podéis ver y estos se me antojaron desde que no sé en qué vídeo se los vi a Grace no estos exactamente pero sí que la vi unos pantaloncitos así de pijama no me van a quedar ni parecido a ellas porque tiene un tipazo pero quería unos así de cuadraditos y y y y y y y